Autoridades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento al programa Calles para el Pueblo 2023, en esta ocasión desde el barrio Osvaldo Manzanares del Distrito 6 de Managua. Uno de los distritos donde tenemos más de 95 barrios en este distrito, uno de los distritos más grandes. Sin embargo, nosotros hemos venido atendiendo las diferentes problemáticas que tenemos con referente a sus calles, que es lo que más demanda la población, la comunidad, en cada uno de los barrios de nuestro municipio de Managua. Y hoy andamos ya viendo cómo las familias, platicando con las familias y los felices que están, cuando nosotros entregamos estos proyectos ya hechos, obras realmente. En el programa de Calles para el Pueblo, como decía anteriormente, es uno de los programas más demandados. Pero además, nosotros los venimos atendiendo articulados con el gobierno central, nosotros tenemos para este año 2023 una programación de 1.027 cuadras. Nosotros a la fecha llevamos el 37%, significa 388 cuadras en las diferentes modalidades, tanto en revestimiento asfáltico, en bacheo, en recarpeteo, como en concreto hidráulico. Aquí nosotros estamos entregando ya dos cuadras que ya están preparadas para la entrega a las familias del barrio Osvaldo Manzanares. Aquí nosotros tenemos una inversión un poco más de 1.400.000 córdobas, pero estamos atendiendo a más de 2.800 hermanos y hermanas protagonistas. Para este año tenemos 151 proyectos de viales realmente. Y bueno, de esos hay un porcentaje significativo en concreto hidráulico. Nosotros a la fecha con estos 388 en este distrito, en el distrito 6, tenemos una programación de 135 cuadras, ¿verdad? Y ya de eso llevamos un avance significativo global, es el 37%. Entonces estamos atendiendo este año 105 barrios con una inversión de más de 2.400 millones de córdobas en el programa de Calles para el Pueblo. Lo mejor es que vamos a vivir bien, mucho mejor con nuestro pueblo, con nuestro barrio y nuestra ciudad bien arreglada, que todo el mundo, los turistas vienen y les encanta venir. Bueno, mire, yo tengo 26 años de vivir aquí, pero esto era horrible. Esto era horrible allí y esto ni le digo. Cuando yo vi aquí se hacía un gran pozo. Para Noticias 12, Gloria Campos.